Hola a todos, hoy vamos a hablar de los dominios y recorrido de las funciones y lo vamos a hacer en el contexto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Veamos qué dice la teoría. El dominio de una función es el conjunto de abscisas para los que existe su gráfica, de tal manera que el dominio por tanto se expresa en forma de intervalo sobre el eje OX. El dominio se puede calcular a partir de la ecuación de la función sin más que observar para qué valores de X existe Y. Si tenemos la representación gráfica, vemos cuál es el dominio observando para qué valores de la X existe la gráfica. Veamos un ejemplo práctico con el tifón Hagibis que en Japón asoló aquella zona en el 2019. Entonces vamos a ver con GeoGebra la gráfica que podría representar la forma aproximada de la silueta de un tornado. Entonces hemos cogido f de X igual a la raíz de X al cuadrado menos 5X más 6 y entonces se pide que se averigüe el dominio y qué es lo que ocurre en el ojo del huracán. Aquí tenemos representada la gráfica de f de X igual a la raíz de X al cuadrado menos 5X más 6 y vemos cómo la silueta se asemeja a un tornado. Para averiguar el dominio de esta función tenemos que saber que las raíces de índice par deben tener el radicando positivo o nulo, por lo que el dominio será los valores de X tales que X al cuadrado menos 5X más 6 sea mayor o igual a 0. Así que resolviendo la inequación mediante la fórmula clásica vamos a obtener que el dominio de f de X va a ser desde el menos infinito hasta el 2 incluido y del 3 incluido al más infinito. Se observa, hemos observado que al aumentar el valor de las X hasta el infinito aumenta el valor de las Y, igualmente al disminuir el valor de las X hasta el menos infinito aumentaba el valor de las Y. Por lo tanto, ahí hay gráfica. ¿Qué pasa en el ojo del huracán o del tornado? ¿Qué es el intervalo del 2 al 3 sin incluir ambos? Pues que ahí no existe la gráfica. De tal manera que si estábamos dentro de la tormenta y está lloviendo y haciendo aire, estaríamos bajo la gráfica. Sin embargo, si entramos dentro del ojo del huracán, pues ahí no hay nube, no hay aire ni lluvia. ¿Por qué? Porque no hay gráfica encima nuestra y podríamos ver el cielo. Veamos qué dice la teoría sobre el recorrido de una función. Pues el recorrido o imagen, que también se llama de una función, es el conjunto de ordenada para los que existe su gráfica. El recorrido, por tanto, se expresa en forma de intervalo sobre el eje OI. Veamos ahora un ejemplo práctico con el monte Fuji. El monte Fuji es el pico más alto de Japón y tiene una altitud de 3.776 metros. Entonces, con GeoGebra vamos a representar de forma aproximada la silueta de ese volcán. Entonces tenemos f de X igual a menos X al cuadrado entre 20 más 3,776. Se pide que se averigüe el recorrido y qué valor tiene la Y cuando el valor de la X es 0. Aquí vemos la representación gráfica de la función y vemos cómo corta en el eje Y a una cierta altura. También vemos una foto de lo que es el monte Fuji. Hemos visto que la representación gráfica de la función es una parábola de vértice V en el cual la X es 0 y la Y es 3,776. Y tiene forma de U invertida. Por tanto, el valor máximo que va a tomar la gráfica es su vértice, que en Y vale de forma positiva 3,776 y por ello el recorrido de esta función, la imagen de esta función, va a ser desde menos el infinito hasta el 3,776 incluido. Vemos que cuando la X toma el valor de 0, la Y toma su valor máximo, que es 3,776, que es la altitud en kilómetros del monte Fuji de Japón. Hagamos un resumen de lo que es la teoría. El dominio de una función es el conjunto de abscisas para los que existe su gráfica. El dominio, por tanto, se expresa de forma de intervalo sobre el eje OX. El recorrido o imagen de una función es el conjunto de ordenada para los que existe su gráfica. El recorrido, por tanto, se expresa en forma de intervalo sobre el eje OI. Espero que os haya gustado el vídeo y que entendáis mejor el concepto de dominio y recorrido. Bueno, nos vemos en clase.